Hoy nos encontramos en la avenida Andalucía en San Pedro de Alcántara y es que hoy se celebra el día bueno de los arcángeles que es reía de Rafael de Miguel y de Graviel así que felicidades a todos ellos y bueno también hoy es un día muy tradicional porque es el día también que se recogen ya la fruta que está madura el membrillo por ejemplo no y hay un refrán que dice que para San Miguel las frutas saben a miel bueno es un día muy importante y nosotros queríamos destacar que se reúne en san pedro todos los años se reúnen los amigos que bueno no todos se llevan el nombre de miguel hay algunos que no pero es un empresario amigos de aquí de san pedro alcántara y se reúne hoy le llama al día de los miguelete así que hoy tenemos este día tan especial y bueno vamos a vamos a hablar con ellos a ver este año que van a hacer porque bueno muchas veces no solamente se unen para comer sino que se entregan en placas conmemorativas o hay un poco de música bueno ahora como estamos con la pandemia aunque las sesiones sean diferentes pero sí que hay que respetar todo esto de las aglomeraciones así que ellos siempre lo hacen bien y vamos a cubrirlo para todos ustedes Felicitamos a Miguel Troiano Felicitamos a Miguel, Rafael, Gravier Felicidades Miguel Muchas gracias Elena Un año más que son ya con este 40 años Y este año después de la pandemia que hemos pasado Ya el año pasado no lo pudimos celebrar Comimos nada más que 5 o 6 migueles Este año tampoco lo vamos a celebrar porque no queremos música Pero sí que lo queremos hacer Por respeto y sobre todo en recuerdo De aquellos que han fallecido Tanto en este último año Como en años anteriores Como fueron Miguel Martín Ordóñez Miguel Guerra que fue el año pasado Que además por causa no de COVID Miguel Gutiérrez Palacio Que también murió de infarto no de COVID Y ya a esos 3 migueles Nos tenemos que unir En recuerdo de mi hermano Pedro Troiano Que él asistía muchas veces a la Miguel A O sea que este año es un poco más serio Pero es una tradición que se ha consolidado A pesar de la pandemia Yo he hecho una entrega floral en primer lugar ¿No? Hace ya un ratito Que venís de ahí de la Iglesia del Rocío Sí, hemos hecho una entrega floral A una imagen del Arcángel San Miguel Que hay en la Iglesia del Rocío Y como queríamos celebrar una misa Pero como este año Sabemos que el día 29 es el El día de los policías De la policía local De la policía nacional Del Santos Arcángeles Le dijimos No, nosotros no queremos mezclarnos Vamos a ir Pues 6 o 7 migueles Y acabamos de hacerle una ofrenda floral A San Miguel Arcángel Y hemos pedido también Hemos pedido también en recuerdo Más que pedir En recuerdo de los que faltan este año Y por supuesto yo quisiera de aquí Este año falta un ilustre Miguel Que está recuperándose de una operación Que ya me han dicho Que la semana que viene le dan en alta Que es Miguel Miguel Charito Miguel Charito Miguel Benítez Un beso para él Que se recupere muy pronto Muy pronto Eso es Y bueno, tenemos aquí un árbol emblemático Que le habéis llamado El árbol del Guerrica Sí Del Guerrica Del Guerrica Porque esto Tenemos una foto Que yo creo que la tienes tú Tenemos una foto Que nos hicimos aquí Hace aproximadamente 4 o 5 años En el 2017 En el 2017 Y la bautizó Miguel Moreno Como siempre Con su buena Con su Con Con su arte que tiene Para buscar cosas graciosas Le pusimos El árbol del Guerrica Y por eso estamos Sobre todo este año aquí Porque Miguel Guerra Era uno de los fundadores Tanto con Miguel Faína El músico Miguel Moreno Y Miguel Trollano Y los demás Migueles Miguel Domínguez Puerta O sea que Son Lo que sí hay que reconocer Que son 40 años Desde el año 81 Estamos celebrando La Miguelá Continuamente Aquí en San Pedro Alcántara Y decían muchos más Bueno pero además Vosotros hacéis también Una entrega de una placa Conmemorativa A alguien Lo hemos vivido con vosotros Muchos años Este año ¿Se va a entregar también placa? Este año se va a entregar una placa Porque otros años Hemos hecho así Algunas cosas informales Pero este año El teniente de alcalde En recuerdo Sobre todo De Miguel Guerra Que era ya he dicho Uno de los fundadores Y como aquí Nos reunimos siempre Antes de ir a tomar A comer la berza Del colega Que quiere entregarle Una placa El teniente de alcalde A la viuda De Miguel Guerra Soraya Que ahora en unos momentos Estará aquí Para hacer acto De esa entrega Que nos ha quedado en el paladar El sabor de esos higaditos Que hacía Soraya Bueno, sí Esto sigue Tiene que seguir Esto lo han alquilado Otros señores Que por cierto Le han dado Un buen ambiente Y tenemos que seguir Es duro Porque este año es duro Pero hay que seguir La vida sigue Y yo precisamente Que soy quizás De los más afectados Tengo que reconocer Que mi hermano Pedro Que sé que me está mirando Desde la gloria Sabe Que quiere Que lo celebremos Totalmente Siempre Lo vamos a echar Mucho de menos Esta feria Que siempre Es un trovador Como tú lo definías Y lo vamos a echar Mucho de menos Así que Para él Nuestra energía Nuestra fuerza Y todo nuestro cariño Muchas gracias Y en recuerdo Decirte un trovador De verdad Sin ti Para mí No podría yo decir Aquello que a mí me gustara Decirte Sin yo querer Pero sale de mi ser Algo que te tengo que decir Y te lo voy a expresar Con amor Y con un beso Una más Ya está Gracias El teniente Como suelen hacerla aquí Posteriormente Y en este caso Este año De una manera especial De una manera especial Porque después Del año y medio Que hemos sufrido Con la pandemia Con todas las personas Que nos han dejado Muchas de ellas Solas Que además No han podido despedirse De sus familiares Para nosotros Este año es especial Porque vamos a hacer Un homenaje Aquí a alguien Que era entrañable Que hizo mucho Por protección civil Que hizo mucho Por San Pedro Y realmente Con su bar El bar del guerra Estamos hablando De Miguel Guerra Que es una persona Muy importante Que nos dejó recientemente Y bueno Pues queremos A título póstumo Hacer la entrega De un detalle Por parte Del equipo de gobierno De la adherencia Alcaldía de San Pedro A su viuda A su familia Porque creemos Que es importante Y por otra parte No puedo dejar la ocasión Pues también De acordarme De alguien Que disfrutaba mucho Las Migueladas Como es Pedro Pedro Troyano Que fue Un hombre Muy importante Que ha dado mucho Para San Pedro Que ha dado mucho Por San Pedro De Alcántara Y que Ha fallecido recientemente De una manera Muy rápida No esperada Y por supuesto Que no estamos Acordados Y por supuesto También acordarnos De Charito De Charito Que es una persona Muy vinculada A San Pedro A la Miguelada Y que también Está pasando Por un momento difícil Una enfermedad Una enfermedad Complicada Y todos aquellos Que no han podido Unir a la Miguelada Todos aquellos Que lo están pasando mal Porque yo creo Que para el año que viene Y lo que pido A los arcángeles Al arcángel San Miguel Que nos proteja Nos proteja Tanto De lo más importante Que es de la enfermedad Como se ha visto Con la pandemia Pero que también Nos proteja Un poquito del mal Nos proteja De la envidia De la mentira Del egoísmo Todo eso Que muchas veces Fisura y agrieta Nuestra sociedad Yo creo Que eso es importante Y ahora lo que vamos a hacer Es celebrarlo Por los que estamos Y también celebrarlo Como a ellos les gustaría Por los que faltan Pues muy bien dicho Tener Alcarde Es que es verdad Esa es la leyenda negra Como vimos en el libro Es tal Que no se propague En ningún aspecto De la vida En ningún aspecto De la vida Es decir Sobre todo Apartar de nuestras vidas La toxicidad Yo sé que después De la pandemia Hay muchas personas Que han sufrido mucho Que les está afectando También mentalmente Cuadro de ansiedad De depresión De soledad Y yo creo Que hay que estar Al lado de la gente E intentar evitar La toxicidad Creo que tenemos Que intentar Apelar al optimismo Apelar a la alegría Pero dentro De un orden Porque próximamente Lo vamos a ver En la feria San Pedro de Alcántara Y sobre todo La alegría Porque hay que pensar Que cada día Que nos levantamos Hay que dar gracias Gracias a Dios Porque estamos vivos Porque tenemos motivos Para estar satisfechos Porque seguimos Con nuestra vida Y las personas tóxicas Que por desgracia En cualquier colectivo Lo hay Pues intentar Reconvertirlos Y intentar evitar Los que no nos contaminen Hoy voy a aprovechar Porque ha sido noticia Recientemente Las nuevas normativas Que se saldrán El viernes ¿Cómo afecta A lo que es Marbella San Pedro En nuestra ciudad? Sí, bueno Pues realmente Está bajando La tasa de incidencia Y lo que estamos hablando Es del hecho De que la Junta de Andalucía Ayer Con el comité de expertos Juanma Moreno Tomó la decisión Que en aquellas zonas Que tienen Una intensidad baja Es decir, riesgo mínimo Pues que lógicamente Pues lleguemos A una situación De casi absoluta normalidad Yo creo que Estamos todos deseando Que nos olvidemos La pandemia Y que sea una parte Una parte de nuestra historia De la cual tenemos que aprender Y que sepamos Que somos finitos Que tenemos que tener Como humildad Porque muchas veces Queremos comernos el mundo Y el mundo nos come a nosotros Y el ejemplo Ha sido esta pandemia Que un ser microscópico Como es un virus El COVID-19 Pues realmente Ha volteado al planeta entero Y en este caso Lo que queremos Es salir definitivamente Y disfrutar Los jóvenes Los mayores Los adultos Todo Que podamos disfrutar De algo Que es muy importante Que es vivir la vida Por lo tanto Yo apelo El día de San Miguel A viva la vida Porque yo creo Que es lo importante Porque es un don El que tenemos Y tenemos que aprovecharlo Cada día que pasa Porque al final Tiene un principio Y un final Y me estoy volviendo Y filosófico Bueno Muchas gracias Y ha disfrutado Gracias a vosotros A vosotros dos Porque siempre estáis Con nosotros Y siempre lleváis A los hogares De San Pedro de Alcántara Todo lo que ocurre aquí Muchas gracias De verdad De corazón Bueno aquí Con el colega Aquí El Tito Miguel Que es el patiarca Este es mi representante Espérate que me pongan La camiseta ¿Cuántos momentos hemos vivido? Nosotros lo hemos vivido Muchos años Aunque vosotros muchos más No, pero no sé Si vamos alguno Cubriendo el día De todos los Miguel Y el día de los Arcángeles Que es hoy A Rafa y a ¿No conoces, no? Ahí, bueno Venga Pues esto es una tradición Ya Es una tradición Que ya Llevamos 40 años 40 años Y este año Por circunstancias Aena Nuestra voluntad La musiquilla El atractivo De la San Miguel No va a funcionar Debido al amigo Pedro Troiano Que se fue el pobre Y a nuestro amigo Sarito Que está en el hospital Que esperemos una pronta recuperación Y Miguel Sarito Que Esto era Lo mejor que teníamos El más bullero Por decirlo de alguna forma Pero se lamenta esas cosas Que falten Y el pobre Miguel Que ya se fue Y en homenaje a él Estamos haciendo Toda esta cosilla Muchas personas Se echan de menos Pero aquí Esto es más Hoy es como un homenaje ¿No? A todos A todas esas personas Sí Seguro que es así En honor a ellos Estamos haciendo esto A los que faltan A los que faltan Y a los que no pueden venir Por circunstancias Que están malos Como Miguel Sarito Que aunque Aunque se le dé ahora La placa a Miguel Guerra Nos acordamos De todos los que faltan De Miguel Braga De Miguel Gutiérrez Miguel Martín Y de nuestro Pedro Y Sarito Que esperamos Tus plantas de recuperación Que están en el hospital Y la semana que viene Creo que lo tenemos Y para el lunes Lo tenemos aquí a Miguel Seguro Para el lunes Tengo recuperación para ellos Bueno Miguel Vente aquí también Vente aquí Y di algo también Que tú tienes mucho que decir También ¿Te han dicho ya Lo del árbol o no? ¿Eh? ¿Lo han dicho el pasado Miguel? Sí, pues mira Es que Es que yo quiero Que este árbol Que está a mi espalda Se llame a partir de ahora El árbol del Guerrica En el País Vasco Tienen el Guernica Pues nosotros tenemos En San Pedro El Guerrica Y punto Bueno, está bien Tiene que entrar De por ahí Hay que decirle Que le haga oficiar ¿No? A ver Javier Que tenemos aquí Una polémica Con el árbol A ver Que quiere que el ayuntamiento Le otorgue ya Este árbol Un nombre Que es el árbol Del Guerrica de San Pedro Se ha aprobado En Junta Municipal de Distrito Pero el árbol del Guerrica Luego la plaza No, no La plaza no El árbol del El árbol y la jardinera entera Vale Se ha aprobado En Junta Municipal de Distrito Eso está aprobado Se aprobó En Junta Municipal de Distrito Oye, un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso La jardinera La jardinera Quiero Bueno Pero ya Lo hemos conseguido Ya está Lo hemos conseguido Está grabado Está grabado Y públicamente grabado Por el ENEM Bueno, gracias Pasadlo bien este día Gracias 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 Para leer el texto Tenemos que agradecer La colaboración Inestimable De José Antonio Menos Durán En el texto Porque creo que Si alguien se lo merecía Era Miguel Guerra Hay que decir Que En Junta Municipal de Distrito Que se celebró Recientemente Se aprobó En esta jardinera Que está al lado De nuestro amigo En Parguerra Pues que Tenga la denominación De 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 Yo creo que el texto Esto va a Traumir Con Sentimiento Y además Un nudo en la garganta Gracias A don Miguel Guerra Gil En agradecimiento Póstumo Del pueblo de San Pedro Alcántara Por su dilatada Actividad empresarial Su altruista La labor asociativa Y su defensa Y fomento Nuestra costumbre Y traducción San Pedro Alcántara 29 de septiembre 2001 Y de San Pedro Alcántara El pueblo de San Pedro Alcántara El pueblo de San Pedro Alcántara El pueblo de San Pedro Alcántara La Aquí estamos Que te echamos de menos Que te hemos mencionado Es Elena de televisión Que te recuperes, mira me quito la mascarilla Que te recuperes pronto Que te echamos de menos El día de los Miguel Vamos ya ¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras? De momento bien Vale Charito un saludo Yo te voy a llamar Yo te voy a llamar a ti a las 3 de la tarde Claro un beso Charito que te recuperes muy pronto Que te queremos ir para la feria Beso Josefa Puerta ha hecho la versa Para este día de los Ya sabéis que hoy estamos esperando aquí Los Miguel Bueno pues para todos Para todos Rafael y todos los que hoy es su santo Y Graviel Bueno tenemos la versa La versa típica Que ya sabéis que en aquella época Pues hacía todo el huerto Todo era natural Y ecológico Ahora que se va tanto lo ecológico En aquella época sí que era todo ecológico ¿No? ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué lleva esta olla? Esta olla lleva Mira Se echan los garbanzos en agua La noche antes Lleva garbanzos Lleva visuelas blancas La visuela blanca Judía Lleva La visuela verde La judía verde Y que lleva más Lleva morcilla Lleva tocino Lleva La carne Un poquito de añejo Para que Haga el cardito más bueno Un cachito de costilla También salar En fin Todo lo que se le quiera echar Se le echa Y está sabrosísimo Y muy rico esto Nos da aquí una bienería Que lo veas Todo el mundo se la come Y dice que está buena No sé Si será por Dala Hombre Tiene que ser cuando repiten Todos los años ¿No? Porque repiten todos los años Todos los años repetimos aquí En la oferta De José Facuerta La prueba Y dice si está buena O está mala En vez de visto el jurado Que seguro que es buenísimo Bueno cuénteme Porque aquí también se cocinan Los callos Sí, sí Los callos también Esta olla grande de callos Para la feria Ponemos esta olla Y te reparten callos Ya para vender Bueno, esto también ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos comen de aquí de esta olla? ¿Cuántos comen? Puede haber 75 Entre 75 y 5 mensales Madre mía Incluso a mí No Esta me lo voy a probar Bueno, pues para la feria Venimos a probar los callos Cuando tú quieras ¿Vale? Para la feria Cuando quieras Pues aquí están los callos Hechos Hoy te va a llevar Una ollita De Bersa Para que la pruebes Y tú La valores Uy, cómo nos vamos a poner Para chupar No los veo Muchas gracias Felicidades Mira cómo está Haciendo aquí su Bersa Para 70 y tantas personas Claro Aquí en faena Metida en faena Metida en faena Que la hemos cogido Infragante Que no lo sabía Que íbamos a venir Muchas gracias 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 a ustedes Dedicado a San Miguel Viva la gente del pueblo Viva la gente de Torea Viva todo aquel que diga Salga el sol por donde quiera Beber, beber Beber es un gran placer El agua para bañarte Y para las ranas que nadan bien Cada vez que te emborracha Miguel Tú vienes en busca mía Miguel Ojalá te emborrachara A todas horas del día Hay Miguelito Miguel Martín Hay Miguelito Miguel Guerra Hay Miguelito Miguel Gutiérrez Hay Miguelito Pedro Miguel Trollano Takimoto Takimoto San Miguel Te pedimos por terremotos El charito Que el año que viene Esté con nosotros En buen estado de salud Takimoto Takimoto Amén